Yeah, 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 boda en la pista, clacanavisation Me acuerdo de los años que todo el mundo me decía Que no llegaría a nadie y que mi mente está vacía Pásame ese blunt y una copita de sangría Y póngale ese play Comenzó un nuevo día arrebatado Y notizado El DJ le pone play Y todo el mundo para abajo voy callado Relajado Mientras ustedes no la mamán Seguiremos todo grabando Se prendió todo el estilo Comenzó el bim-bam Agarre de donde puedan que esto no detendrán Estilo bohemio Pa' poderlo conquistar Y ese estilo bueno Pa' poderlo danzar La gente me pregunta Porque no he cantado en tiempo Me estoy preparando Como el ron añejo No me digan nada Sé que llegará mi tiempo Andaremos en Miami Rompiendo todos los eventos No me pueden comparar Porque no soy el mismo ayer Los errores del pasado No los vuelvo a cometer Si me ven Si me ven Díganle a mi mujer Que salimos de parranda Y nos volvimos a enloquecer Donde estoy No lo sé Que quien soy No se vi Solo me ha acuerdado Dama Y olorcito a Chanel Me dedije a hacer dinero Y no esa mierda de joda Siempre me gustó el dinero Aunque joyas no me emocionan Quise ser millonario Y una buena persona No un letrero cualquiera De la cadena de McDonald's Agarre todo mi tema Lo metí en la impresora Y de toda esa mierda Salió esta nota demoledora Arrebatado Y notizado El DJ le pone play Y todo el mundo para abajo Voy callao Relajao Mientras ustedes no la maman Seguiremos todos grabando Agarren un teléfono Y llamen a la NASA Hay aquí unos seres Que están tumbando mi casa Venimos de la tierra Y no teníamos nada Para hacer dinero Y derrumbar el Himalaya Con mis pumas Me siento como Jay-Z No me acuerdo Que hice anoche Con una diablo amanecí Y es así Ahora ya me toca a mí Comenzar con este juego Y bajarme esos OG Soy de la parte sur Del continente americano Donde se acaba el mundo Pero nosotros comenzamos Donde creamos reglas En base a reglas de humanos Donde hacemos todo Por la gente que amamos Arrebatado Y notizado El DJ le pone play Y todo el mundo para abajo Voy callao Motherfucker